Amigos, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Urgente. Hay gente que amenaza, que dice que la inteligencia artificial va a barrer con todos. Y pues algunos han entrado en pánico y hablan todos los días en los diarios. Hoy día en el comercio he visto como seis artículos sobre el tema. Ya, caray, pero aquellos que conocemos de cerca el tema de la computación. Sabemos que la inteligencia artificial empezó ya hace un par de décadas o tal vez más. Pero que cambia de nombre, cambia de estilo, pero en el fondo es lo mismo. Por eso es que vamos a conversar hoy día con el ingeniero José Luis Mantari, que es experto en simulación de procesos, etc. Y quién mejor que él que nos puede conversar cómo se está aplicando la inteligencia artificial en ingeniería. Gracias, José Luis, por estar con nosotros esta noche, antes del Día de la Madre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, doctor Moesto Montoya. Gracias por la invitación para hablar de un tópico hot en la ingeniería, en la sociedad. En el contexto actual sabemos que es un tema alarmante, entre comillas, pero sabemos que todavía nosotros tenemos el control de la inteligencia artificial hoy por hoy. Perfecto. Ahora acostumbramos, en primer lugar, preguntarle a nuestro dialogante su vida. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué escolito estudió? ¿En qué universidad? ¿En qué países ha estado? ¿Y cómo ha hecho en su vida para llegar a la posición expectante, ya de éxito, que está actualmente? Brevemente, estimado José Luis. Bien, les comento, yo nací en Junín, en la provincia de Concepción, un distrito de Heroín Astoledo. Allí nací, allí crecí, de allí son mis raíces, estudié la primaria también allá en la escuelita. Mis padres son Jesús Mandari Andrade. Ahí Dalila Laureano es mi madre, que obviamente es madre. Feliz el Día de la Madre anticipado. Y bueno, estudié en el Colegio de Ingeniería, el Colegio Politécnico de Huancayo, un colegio técnico, en el Colegio de Ingeniería. Y luego me vine a Lima a estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego usé la maestría y un doctorado en Portugal en Ingeniería Marina y Arquitectura Naval. Y bueno, regresé al Perú, la verdad, por el calor familiar, por la comida, que lo es todo, ¿no? Para nosotros es un componente clave. Uno a veces toma hasta decisiones de trabajo sobre ubicaciones de restaurante, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad tuve que elegir trabajos. Y por tener una zona con buenos restaurantes, también inclina la balanza para tomar finalmente una buena decisión. Y bueno, vine a Perú a trabajar en la UNI y trabajé, pues, también como vicerector de investigación allá en UNSIL. Ahora estoy en la UTEC, estoy también en la UNI, en el Colegio Polrado. Y pues me debo a estas instituciones últimas mencionadas esta entrevista. Gracias, doctor Moestro. Muy bien, ahora sí entramos en materia. ¿Cuál es tu opinión de la inteligencia artificial? Tú la has usado ya hace mucho tiempo. Nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial no para formar frases, no para organizar textos, no para, de repente, reconocer patrones. Si no, lo hemos utilizado para tratar de reemplazar la matemática, modelos matemáticos muy bien conocidos en el álgebra lineal. Y nos ha sorprendido la capacidad. En el 2018 publicamos un artículo sobre inteligencia artificial, redes neuronales, específicamente, y algoritmos genéticos, para ver la capacidad de la inteligencia artificial. Y sin duda, eso es realmente tremendo. El clásico, la clásica álgebra lineal, por ejemplo, K por X igual a F, donde K es la matriz de rigidez y X son las deformaciones igual a la fuerza. Esa división toma mucho tiempo, pero cuando entrenamos a un conjunto de, digamos, redes neuronales, podríamos optimizar y reducir ese tiempo dramáticamente. Entonces, en el 2018 vimos la capacidad de la versatilidad de la inteligencia artificial en modelos clásicos, modelos robustos que lo hemos utilizado por décadas. Y, bueno, reducir de 90 horas a dos minutos, pues es el poder de la inteligencia artificial. Y hace dos años hemos escrito un artículo sobre inteligencia artificial y el campo de la ciencia, los materiales, y cómo los trabajos han ido cada vez más, parte experimental y numérica, considerando los métodos de inteligencia artificial para robustecer y para poder tomar decisiones predictivas interesantes. Entonces, ese artículo también lo hemos publicado recientemente, hace un par de años, hace dos años, y son bastante referenciados y le recomiendo a los lectores, pues, revisarlos también. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Definitivamente no solo está en el área superficial, en las ciencias sociales, la inteligencia social no solo está en las ciencias sociales, también está en el campo de la ingeniería y también está en el campo de las ciencias médicas, están en esos tres frentes. Claro, sabemos que en el campo de las ciencias sociales su aplicación es más notoria, es más palpable, todos los podemos observar y alarmarnos. Pero también su aplicación es fuerte en el campo de la ingeniería, donde, pues, obviamente sabemos que hay modelos muy establecidos, leyes muy robustas y postulados, pero con mucha ciencia detrás. Sin embargo, con la inteligencia artificial también podemos saltarnos modelos clásicos, robustos, que ha tomado décadas en, digamos, en perfeccionarse. Y eso es un poco también el temor que se tiene en el campo de la ingeniería, de poder tener modelos que son capaces de reemplazar nuestra matemática clásica, pero muy bien sustentada. Eso es lo interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí está en todos los frentes, pero, sin embargo, nosotros tenemos el control. Hasta el momento tenemos el control. Así es. Bueno, pero tú decías que se puede, se usa generalmente para hacer textos, buscar información. He hecho una prueba de ello y, en realidad, me dio cuenta que te da un montón de cosas equivocadas, buscando información, todavía es muy primitiva en todo caso, ¿no? Te da errores. Te dice, por ejemplo, José Luis Mantari nació en 1898. Le digo, no puede ser si él tiene apenas unos 40, 50 años. O sea, nació en Egipto. Nada que ver. O sea, busca las informaciones en el Internet, pero un poco sin criterio, y te da información totalmente falsa. Me parece. Eso es en el campo de las letras. Y de la sociología, la economía, pues, también, como no son ciencias exactas, te puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Y en la novela, ni hay que hablar. Tú puedes hacer una novela imaginada, que no corresponde a lo real. Más bien, ahí creo que los novelistas van a tener problemas, porque, como todo es imaginario, todo puede suceder, la inteligencia artificial te hace cualquier cosa. Igual en el arte, en las figuras, se hacen cualquier cosa igual. Pero en la ciencia, en la ingeniería, es más complicado, porque ahí tiene que comprobarse, tiene que... Si hace un edificio, no se debe caer. Un equipo tiene que funcionar a vista de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bordiemos los tres frentes. En las ciencias sociales, definitivamente, sí, la inteligencia artificial, ¿no? Estos organismos, de repente, no los libres, sino ya los pagados, te pueden hacer textos muy, muy interesantes, muy, muy elaborados. Y muchas universidades en Estados Unidos recientemente han puesto el tema sobre la mesa para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Permitimos? ¿No permitimos? Y algunas otras universidades ya lo están permitiendo, ya lo usan, ya, ¿no? Entonces, ya es estándar el uso en algunas universidades. En algunas otras están debatiendo todavía. Pero, sin embargo, lo interesante es que uno puede ir moldeando. O sea, si hago una búsqueda y me sale algo errado, hago las correcciones y el algoritmo es capaz de aprender de esas correcciones también, ¿no? Y ya hacerte unas propuestas más interesantes de texto. Nosotros como... No, pero, estimado José Villo, he hecho la prueba. Antes de entrevistarte he hecho la prueba. Corrijo, corrijo a la inteligencia artificial. Digo, no, señor, no nació en tal lugar, nací en tal otro. No, señor, no nació en tal fecha, nací en la otra. Y te vuelves, disculpe usted que me equivoque, pero una hora más tarde vuelve con errores similares. O sea, que hay un problema todavía a nivel de texto. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa es una pregunta donde solamente se encuentra una respuesta. Sin embargo, si vamos a elaborar un texto, es diferente, ¿no? Porque uno puede ir moldeando ese texto. Y te comento la experiencia un poco de uno de mi equipo de investigación que me comentó que utilizó el GTP chat para formular un texto de redacción científica. Porque nosotros los científicos, ¿qué hacemos? Hacemos la experiencia, la modelación, la simulación, y luego tenemos que escribir el artículo. Ahora, para escribir el artículo, obviamente nosotros tenemos que escribir un argumento, en la introducción una entrada importante, impactante, el cuerpo del estado del arte y una salida propiamente de la introducción. La herramienta de inteligencia artificial, que es el campo de las ciencias sociales, te puede ayudar a hacer ese trabajo. Y uno, como ya tiene experiencia de haber leído muchos de esos artículos que el software te proporciona, uno puede moldear, argumentar, y bueno, el inglés es muy perfecto, ¿no? Tenemos que valorar la estructura, es muy buena. Claro que el texto de por sí no va a ser completo y correcto, es por eso que nuestra experiencia, y ahí menciono, nosotros estamos sobre los algoritmos todavía, ¿no? Nosotros tenemos el control de decir esto no está bien hecho, y esto se tiene que hacer de esta manera, pero sí te da una estructura y te facilita a un alto porcentaje, estamos hablando de 80 al 90%, y eso el 20% ya lo tienes que hacer. Sin embargo, ya te redujo el tiempo de procesamiento de la información. Esa es la... Claro, te facilita el asunto, pero digamos que tienes que ser un experto, porque si no, tu texto va a ser equivocado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así es. Por eso, para las personas que son expertas en su materia, es una gran herramienta. Hay grandes científicos, por ejemplo, uno de los científicos más prestigiosos de España, aunque tuvo un problema recientemente en una de las universidades. Así sigue. Lo suspendieron, creo, 13 años por estar firmando por una institución extranjera. Así es, creo que es de la Universidad Zaragoza. Él, efectivamente, lo mencionó. Yo utilizo. Él es un experto. Definitivamente, si el algoritmo le ayuda a establecer la introducción, con una buena entrada, un estado de arte bien trabajado, y una buena salida, y él lo revisa, él es experto. De hecho, ¿qué? Para escribir una introducción, uno puede tomarse una semana, no de un artículo científico. Y si con ese artículo, en dos o tres horas está, digamos, con esa herramienta de inteligencia artificial, lo tenemos en dos o tres horas, es enorme. Y con nuestra expertise, obviamente, podemos juzgar si está bien o mal. Por eso es que la inteligencia artificial es un soporte, es un apoyo. Pero ahí viene el juzgar, ese documento, ese texto. Y la experiencia sigue es clave. O sea, ¿qué quiere decir? Que la herramienta nos puede dar cualquier texto, como dicen en inglés, ¿no? Garbachín, garbachaut, ¿no? Entonces, pero si nosotros no moldeamos, no corregimos, no permitimos que el algoritmo aprenda, ¿no? De nuestro trabajo, entonces, por tanto, siempre vamos a tener un texto que no está alineado con lo que queremos. Entonces, es ahí donde menciono que sí tenemos el control. Muy bien. O sea, es una gran ventaja para los científicos, los ingenieros, que saben su tema, pero mucho cuidado con los principiantes porque pueden tomar al pie de la letra lo que dice la inteligencia artificial y se equivocarían, ¿no es cierto? Tienen que poner sus partes. Es un ayudo, pero... Lo ha resumido en una línea. Es eso. Exactamente. Es eso. Es eso. Ahora, pero volvamos al tema de los escritores que son pura ficción. Ahí, francamente, tú puedes escribir una novela sin correcciones. Casi. Escríbeme, escríbeme un texto de un niño que pierde a su mamá en un... en el bosque. Te hace una historia. Así es. Es por eso que... Como es una historia, es un cuento. No tiene por qué corregirse, digamos, ¿no? Claro. Sin embargo, no es... La inteligencia artificial finalmente no es el autor del artículo del cuento. Es el humano que quiere ese cuento. Y si el humano quiere el cuento, la historia o la película de un modo, le va a ir alimentando al algoritmo para que pueda obtener lo que él quiere, lo que él espera. ¿No? Eso es importante. O simplemente el algoritmo le va a dar un conjunto de sugerencias y sobre ese conjunto de sugerencias él finalmente va a tomar una decisión de combinarlas, de ir por una dirección u otra. ¿No? Obviamente no soy experto en cuentos y en temas de redacción en el área de las ciencias sociales, pero me imagino, ¿no? Habiendo escuchado una entrevista muy interesante de Mario Vargas Llosa sobre cómo él pincelaba su libro, digamos, la escritura de un libro y cómo iba dando forma y toda la tarea que él desarrollaba para finalmente estructurar su libro, me imagino que la herramienta puede ayudar a los escritores y a los profesionales de las ciencias sociales a estructurar en la misma línea que lo describió muy gentilmente Mario Vargas Llosa en una entrevista, ¿no? Se puede ver, está disponible y es muy hermoso, ¿no? Para quien nos gusta escribir, ¿no? En este caso, artículos científicos realmente ha sido una muy buena pauta, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también te puede ayudar, eso no hay duda, ¿no? Y es por eso que es un tema de debate en Estados Unidos actualmente y yo creo que ya están llegando a conclusiones muy, muy importantes de realmente considerarlas, ¿no? Si me pidiesen una opinión, estimado Moestos Montoya, sobre el tema, deberíamos usar, es una herramienta y hay que usar, pero hay que usarlo como responsabilidad. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre el tema, primero yo pienso y ahí tengo que citar también a Denegri, Aurelio, ¿no? Marco Antonio Aurelio Denegri, él alguna vez mencionó en una entrevista, ¿no? Obviamente es importante informarnos bien para poder hablar, ¿no? Para poder escribir, hay que informarnos muy bien, ¿no es cierto? Y una vez que... Marta Gilde decía igual, ¿no? Si no hablas bien, no puedo asegurar que eres un buen profesional. Totalmente de acuerdo. Entonces, consecuentemente, es importante informarnos, leer bien y luego utilizar la herramienta. O sea, los profesores debieran establecer estrategias en base a esto que existe ya. Realmente tenemos que ya actuar disruptivamente en clase. Bueno, te voy a poner un ejemplo, estimado José Luis, en la práctica. Te voy a compartir pantalla. Ok. ¿Viste mi pantalla? Sí, correcto. Bueno, acá está... Yo puse ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Y bueno, hay una serie de cosas que aparentemente son bien pero acá señala, dice, déjame ver... Ganó el premio Nobel de literatura en 2010. ¿Es cierto eso? Sí fue en el 2010, claro. A ver, voy a... Ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ganó en el 2010. Me acuerdo que... Entonces, él es bastante conocido y ahí no se equivoca porque tiene mucha información, ¿no? Exactamente. De eso justamente hablaba. Mi nombre es puntual y yo soy simplemente un profesor aquí en el país y por tanto no soy famoso como Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa está citado en todos los idiomas y por tanto obviamente la red busca, traduce, hace de todo, ¿no? No sabemos cómo está codificado, qué hay detrás de ese algoritmo, ¿no? Y consecuentemente va a ser con mucha precisión, ¿no? En cambio, si ponen una persona menos conocida, da cosas equivocadas. Exacto. Exacto. Entonces, mi recomendación sería como para cerrar la idea es que en clase nosotros ya usemos el chat GPT, ¿no? Sin embargo, demos recomendaciones, ¿no? ¿En qué momento hay que usar? Por ejemplo, el trabajo en equipo, yo tengo bastante polémica al respecto del trabajo en equipo, ¿no? Yo no soy del todo, no estoy del todo convencido del trabajo en equipo, ¿no? A pesar que ya está muy bien estructurado, es un modelo educativo, ¿no? Muy bien estudiado y formulado, etcétera. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en equipo, siempre uno hace más que el resto y eso no está bien y el profesor nunca termina de identificar qué alumno está, digamos, cuál es la participación de cada alumno, mejor dicho. Entonces, si nosotros trabajamos al revés, damos tareas individuales y luego los juntamos, entonces sabemos y conocemos las debilidades de los alumnos y qué tanta capacidad y qué tanta disciplina y motivación por abordar el tema tiene el alumno. Entonces, luego cuando ya han avanzado hasta cierta etapa, una o dos semanas, formación de equipos. Ahí yo creo que sí es clave. Eso nos ha resultado muy, nos fue muy bien en UTEC. Desarrollamos eso en el 2014, 2016 y en un ciclo, me acuerdo, que trabajamos individualmente con los chicos hasta el tercero, cuarto ciclo, cuarta semana y luego los juntamos y el trabajo fue espectacular. Sacamos varios artículos científicos con los estudiantes de pregrado, los mandamos a concursar a Colombia y bueno, hemos quedado como en 19 países, pero quedó el primer puesto, ¿no? Y el trabajo es de un alumno de pregrado de UTEC. Entonces, es importante buscar la manera. Entonces, el profesor pone las reglas y obviamente el profesor tiene que leer bastante también, sobre este algoritmo. Ahora mira, además, otro tema también que es importante saber es que la inteligencia artificial tiene datos solamente hasta el 2021. Entonces, mira, he hecho un ejercicio ahorita, te voy a poner lo que puse acá. ¿Quién es Alfonso López Chao? Dice, no tengo información sobre una persona llamada Alfonso López Chao en mi base de datos. Es posible que se trate de una persona conocida o que haya poca información disponible sobre ella en línea. Si tienes algún contexto específico sobre Alfonso López Chao puedes intentar ayudarte de otra manera. O sea que como en el 2021 todavía no había hecho lo que conocemos, en este caso no tiene la información. solamente es a partir de hasta el 2021. Doctor, pero ahí hay un tema, ¿no? Esta es la versión libre. Deben haber versiones pro también. No, esta es pagada, esta es pagada 20 soles, 20 dólares al mes. Ok, perfecto. Interesante. Bueno, yo no lo, la verdad, tratándose de inteligencia artificial y si la data es del 2021 yo no la pagaría. ¿Por qué? Definitivamente uno ya en el mundo científico no revisa artículos del 2021, 2020, no, está buscando artículos del 2022 y 2023. Ya hay muchos artículos, miles de artículos del 2023 y por tanto uno está viendo como investigador ver los últimos artículos científicos y si es que el algoritmo de inteligencia artificial no me va a dar o me va a dar un estado de arte hasta el 2021 pues tiene poco poco peso, ¿no? No, por eso digo que tiene sus limitaciones. En cambio, ahora no conozco pues si es que hay una versión pagada que te da información reciente, no conozco. Yo creo que sí existe este doctor Moesto Montoya y es porque incluso hay motores de búsqueda que utilizan algoritmos de inteligencia artificial y eso es up to date, o sea, es actualizado completamente. Entonces, sin embargo, ¿no? Debo decir que si nosotros utilizamos la inteligencia artificial a ojos cerrados, No, eso está claro, está claro. O sea que Eso va a ser un caos, ¿no es cierto? Como decía mi hijo, tengo un hijo menor que es doctor en ciencia y la computación, le dije, ¿qué cosa es una ciudad inteligente? Smart City. Y él me respondió, una ciudad inteligente es una ciudad con gente inteligente. Así que si la gente no es inteligente, no puede haber ciudad inteligente. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir inteligente? Bien informada, con criterio de análisis, etcétera. Esa es una ciudad, no se trata de los instrumentos, del hardware, sino se trata de la educación, ¿no? De la educación. Entonces me dijo, ¿por qué crees tú que un semáforo inteligente en Perú siempre hay un policía al lado? porque el semáforo inteligente necesita una persona para conversar. Hay que tener cuidado con las definiciones, con las aplicaciones, hay que tener mucho cuidado. Tú haces simulaciones, bastantes simulaciones que en cierta manera pues este, tú puedes simular por ejemplo el análisis de una curva, si lo haces así a la mano, buscando cómo arreglar, hacer que más cuadre con la ecuación, etcétera, pues tú le, tú al final tardas pues dos meses para que la curva sea, corresponde a la ecuación que tú estás haciendo, pero en esos casos la inteligencia artificial te puede, tú puedes programar inteligencia artificial para que lo haga en 10 segundos, digo. Bien, sí, aquí hay dos frentes grandes, los investigadores que trabajan en algoritmos de inteligencia artificial y que son capaces de codificar el algoritmo de inteligencia artificial y los profesionales del campo de ingeniería y ciencias también que utilizan los softwares, los códigos, los algoritmos de inteligencia artificial existentes, ¿no? Entonces, obviamente el primer grupo es mucho más fuerte, ¿no? Y obviamente hay journals exclusivos sobre ese tema, sin embargo, todos nosotros podemos, en el campo de ingeniería, los de ciencias e ingeniería, podemos utilizar los softwares existentes, los algoritmos existentes y eso es lo que realmente se hace actualmente, la gran mayoría y sí, como mencioné, el correr por 90 horas una simulación computacional utilizando métodos tradicionales, modelos matemáticos tradicionales, muy bien fundamentados y establecidos y reconocidos y que la inteligencia artificial aprendiendo de esos modelos y de la data, ¿no? de entrenamiento, ¿no? etcétera, pueda estimar un valor con inteligencia artificial es realmente y en dos minutos para nosotros fue un realmente un gran éxito, definitivamente, tenemos mucha confianza, tenemos varios trabajos ahora que estamos desarrollando, mi equipo está conformado por varios profesionales, por ejemplo, está Jorge Yarazca, Roy Panduro, Marco Castro, Ronaldo Laureano, se suma ahora último, ¿no? y ellos, Joao Monge, y ellos están trabajando ya fuertemente en inteligencia artificial y lo que nosotros buscamos es reducir el costo computacional, el tiempo computacional con inteligencia artificial y bueno, se ha demostrado que sí, pues es fuerte, sin embargo, por otro lado, los matematicians, los matemáticos dicen, esto es imposible, se acerca, pero no es igual, ¿no? y sin embargo, sabemos que por la incertidumbre, sabemos por el caos, por Montecarlo y más, pues es bien difícil conseguir lo ideal, lo perfecto, la incertidumbre está en todos lados y por tanto, yo creo, es un buen argumento, ¿no? el decir y el usar inteligencia artificial, ¿no? y de alguna forma argumentar de que no me voy a acercar a una solución exacta y no tengo por qué acercarme también, sabiendo que en el mundo existe mucha incertidumbre, con tal que esté cerca, o sea, muy próximo, por tanto, podría decir que el modelo es válido y nosotros hemos demostrado en un artículo que la verdad, sí, ha sido publicada en una revista de alto impacto, la Composite Part B y definitivamente nos hizo repensar, ¿sí? Podríamos utilizar inteligencia artificial para reemplazar matemática clásica que antes pues era impensado para reducir el tiempo computacional y encontrar un frente de pareto equivalente o igual al que arroja un modelo matemáticamente robusto, clásico, ¿es posible? Sí, es posible. Por tanto, sí sabemos que si eso lo puede hacer en el core de la mecánica computacional, entonces lo puede hacer sin problemas en el campo de las ciencias sociales y en las aplicaciones médicas, sin problemas, por eso sabemos de su capacidad y por tanto sí recomendamos su uso. Claro, por supuesto, hay que usarlo, pero, insisto, cuando tengas una buena formación, si no, te dejas engañar fácilmente. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que esa es la cereza que hay que poner sobre el pastel siempre, ¿no? Bueno, José Luis, ¿qué trabajo estás haciendo últimamente? ¿en qué estás investigando ahora? Nosotros estamos ahora investigando, tenemos un frente de biomecánica, estamos estudiando los materiales viscoelásticos, hiperelásticos, ¿no? Utilizando modelos computacionales exactos, ¿no? Tenemos una solución última que ya es 3D más 1D, o sea, exacta. Yo, a un monje que ha trabajado mucho en cascarones, ha desarrollado formulaciones muy, muy robustas, es miembro del equipo y es muy reconocido, mira, internacionalmente, pero a veces en el Perú es todavía difícil un poco calar. Él está viendo Shells, soluciones tanto analíticas como numéricas. Ahora, tengo un alumno postdoctoral que es Miguel Inostrosa, es un doctor y trabaja en Noruega, también está en el Perú, y él está haciendo trabajos en vehículos no autónomos, pero también está viendo la mecánica computacional con inteligencia artificial y sus trabajos realmente son muy sorprendientes, está mejorando los códigos de inteligencia artificial que tenemos y el resto de equipo, en este caso, Ronaldo Laureano y Jorge Yarasca están trabajando en algoritmos de inteligencia artificial aplicado a mecánica computacional de nuestros modelos desarrollados previamente. Nuestros modelos han tenido bastante éxito estimado modesto, son utilizados bastante en la comunidad científica, son bastante referenciados, pero son modelos clásicos, con matemática clásica, lo que estamos haciendo ahora es elevar esos modelos para ser usados con inteligencia artificial y obviamente cuando hay un desafío, un problema como el que tuvimos en pandemia, por ejemplo, vamos con todos nuestros modelos, con toda nuestra experiencia en simulación computacional para resolver problemas de la industria y desarrollar productos, productos que sean escalables, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Hacemos diseño probabilístico, diseño de producto basado en todos nuestros modelos computacionales. O sea, usan la simulación para diseñar productos, se prueba en la computadora que funcionan bien y se pasa a la planta, pues, ¿no? si es que funciona bien. Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Con mi equipo hemos hecho trabajos que indirectamente han llegado a Antamina, a NETA. A ver, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿qué has pasado tú del modelo computacional a trabajo práctico que da plata, que da recursos? Ya, con Hito Ingenieros, ¿me acuerdo? Tuvimos una experiencia muy interesante, una empresa minera grande, le pregunta a la empresa proveedora de espesadores, le dice si es que le puede vender el feedwell, que es una parte de un espesador, ¿no? Para la flotación minera. Y la compañía canadiense le responde y le dice, no, nosotros vendemos todo el espesador o nada, no vendemos ese componente pequeño. Estamos hablando ya, pues, de varios millones de dólares, ¿no? Entonces, y la pregunta fue, ¿lo podemos hacer acá? En el Perú, ese feedwell podemos hacer acá, es un cilindro grande, con un alave gigante, como una hélice al centro, estamos hablando de seis metros de diámetro por dos metros de altura, aproximadamente. Entonces, lo hicieron practitioners, personas que hacen simulación computacional y diseñan y fabrican, lo hicieron, pero no consideraron de que el material era especial, era un material muy ligero. Ellos lo hicieron en acero y comprometieron la estructura. Al momento de instalar, quisieron instalarlo, pero se dieron cuenta que iba a colapsar el sistema, porque el material original era un material compuesto especial, ¿no? Entonces, nosotros, como conocemos bastante sobre materiales y sobre mecánica de computación y sobre diseño de productos, abordamos el tema con digitalización 3D y tu ingeniero sacó la nube de puntos, sacó la geometría 3D y nosotros hicimos las simulaciones computacionales, ¿no? Encontramos el peso óptimo, seleccionamos el material, se hizo las corridas computacionales en diferentes escenarios y tuvimos el diseño. Hicimos el match con la nube de puntos para ver si cuando se va a instalar en campo va a encajar perfectamente. Sin problemas se logró, proporcionamos toda la información, aquí la empresa Lepsa en el Perú lo fabricó y se instaló. Ya están ya tres o cuatro años trabajando sin ningún problema y obviamente no le costó pues unos cuantos millones de dólares, no le costó barato. Y eso lo hizo el Perú con su conocimiento, con su ciencia, ¿no? Pero ¿algún porcentaje de esas platas te ha dado a ti o no? Bueno, en realidad, bueno, yo tengo mi empresa, mi empresa se llama Dimas y mi empresa es la que hizo el trabajo, ¿no? Claro, yo soy CEO de la empresa, así es. Muy bien, para divertirnos un poco, estimado José Luis Mantari, el señor Antávro Humala dicen que irá el lunes a la UNIT, ¿te has enterado? La verdad, no lo sé, pero yo he escuchado algunas declaraciones del señor y la verdad no comparto casi ninguna. No, no, ya sé, no estamos hablando de eso, José Luis, por favor, aquí te preguntaba si estás enterado que va a ir. No, no estoy enterado y tampoco. Te voy a hacer una pregunta diferente, entonces. El señor Antávro Humala es de izquierda, de extrema izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha. Creo que el señor es etnocacerista. No, pero ahora se habla de la gente que es extrema izquierda, izquierda, centro izquierda. Creo que él es izquierdista, ¿no? ¿Extrema o más o menos es izquierdista? Yo creo que es extremo, yo creo que es extremo. Bueno, de acuerdo al ingeniero José Luis Mantari, ingeniero de la UNI, profesor de la UNI, el que investiga más, creo yo, entre los ingenieros, Antávro Humala es de extrema izquierda. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial, José Luis, ¿ah? A ver, vamos a ver. Estimados amigos, aquí viene la respuesta que dice la inteligencia artificial de supuestamente izquierdista. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo califica inteligencia artificial? Uno, dos y tres. Ahí lo tienen. En el tercer párrafo dice, a lo largo de los años, Antávro Humala ha tenido una posición política, radical y nacionalista. Ha formado parte de diversos movimientos y agrupaciones de extrema derecha del Perú, como el movimiento etnocacerista. Su ideología se caracteriza por una visión nacionalista, populista y antineoliberal y ha sido candidato presidencial en las elecciones pero no ha logrado la presidencia. Bueno, ¿él fue candidato? Creo que sí, alguna vez, no estoy seguro, pero dice que es de extrema derecha, o sea que es un error. Estimados amigos del Perú, el señor Antávro Humala es de extrema derecha, no es de extrema izquierda. Eso dice la inteligencia artificial y acabo de hacerlo, esto no está preparado, acá señala la hora, supongo que está, acabo de poner y esta es la respuesta. Nos muestra entonces, amigos, que la inteligencia artificial tiene sus propios criterios para calificar a las personas concluye que es de extrema derecha por sus ideas nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no te causó sorpresa estimado José Luis. Bien, mira, lo que pasa es hay que también saber y cuando, por ejemplo, en ingeniería se enseña la ingeniería clásica, teórica, y luego se dice con los softwares puedes hacer lo mismo, que se hace en la ingeniería clásica, perfecto, y es verdad, y muchos ya utilizan solamente los softwares de ingeniería para resolver sus problemas, pero no saben qué es lo que hay dentro, ese es un gran problema, y vamos al revés, estimado Modesto, ¿sabes por qué? Porque como con los softwares resolvemos los problemas en las universidades y los líderes y directores de las universidades piensan de que modernizándonos entre comillas y utilizando entre comillas esos softwares vamos a resolver problemas, pero es un grave error, porque lo que deberíamos enseñar es los fundamentos, no deberíamos apresurarnos por enseñarles los softwares, un software uno puede aprenderlo en un día, pero el conocimiento que va dentro pues van a tomar meses, y esos meses son los que se viven en una universidad, y por tanto tenemos que trabajar en esos modelos, en esos conocimientos puros, porque una empresa capta a un estudiante, lo capacita en el modelo, en el software, en dos semanas o un mes y aprendió eso, pero no va a poder aprender lo que hay dentro, el conocimiento fundamental, y es por eso que ahí tenemos que hacer algo al respecto, porque he visto que hay mucho que trabajar en esa dirección, así es, y por tanto, ¿a dónde voy con este argumento? es que si voy a utilizar un software por inteligencia artificial, tengo que saber qué tipo de software es, qué tipo de algoritmo es, supervisado, no supervisado, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Cómo está con esto? ¿Qué hay dentro, por lo menos? Tener unas ideas generales, porque de repente quizás se está recopilando información y está juntando, ¿no? O realmente está haciendo un, digamos, un raciocinio, está procesando la información con inteligencia realmente, ¿no? ¿Está haciendo esa tarea? No sabemos, porque recuérdense, la inteligencia artificial toda la vida ha existido, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que te decía desde el principio de la entrevista, ¿no? Los científicos, los ingenieros venimos utilizando la inteligencia artificial hace tres décadas permanentemente, pero la gente comienza a ponerle nombrecitos, todos le ponen nuevos nombres. Nosotros hemos hecho mining, data, big data, todas esas cosas lo hacíamos ya hace mucho tiempo, pero no hemos puesto esos titulitos que son, pues, de mercadeo, ¿no? Ahora ya no se llama entrenador, se llama, ¿cómo le llaman? Sparring o cosas del estilo, manager, cuando realmente, pues, son términos que se están poniendo a cosas ya viejas, ¿no? Me parece que en este caso inteligencia artificial se ha puesto de moda la palabra, pero la inteligencia artificial se está utilizando hace muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, en mi tesis de, en un congreso en 1979, utilicé la inteligencia artificial para demostrar lo que va, iría a obtener un experimento que era algo sorprendente y esto se fue, se demostró que existía, pero jamás se me ocurrió llamarle inteligencia artificial, era programación, era programación de un evento, era programaciones de lo que va a suceder cuando hace un experimento a alguien, pone un detector acá y acá, en fin, pero en fin, estamos pues en la época de los títulos, de los subtítulos, marqueteros, y sobre, ya dije marqueteros, además de mercaderes, qué sé yo, porque viene también el market, que es una palabra inglesa, en fin, nosotros hemos tenido desde el año 1992, en nuestro centro de ciencia, tecnología y matemáticas, ¿no? este, pero, era más o menos conocido, pero sí son súper conocidos por todo el mundo, cuando se le puso Steam, en inglés, ya no era en español, no, en inglesa, la canchita reventada que comíamos en los años 60, no era muy conocido, ahora se llama popcorn, bueno, esa es la parte de la colonización, digamos, norteamericana, inglesa, occidental, lo que fuera, bueno, José Luis, nos hemos divertido, creo, sobre todo, con lo último, ¿no te parece? así es, mira, yo tengo una anécdota, me invitaron una vez a ser jurado de unos proyectos, de una feria de proyectos, ¿no? y esta vez era presencial, estoy hablando del 2019, y entonces, todos los proyectos eran casi de inteligencia artificial, para sorpresa, muy bien, y mi tarea fue, obviamente, preguntarles a los alumnos, porque era una propuesta así personal, ¿qué hay detrás de la inteligencia artificial? del 100% de encuestados y evaluados, por cierto, solo el 10% sabía lo que hay dentro, el resto decía, pues es una caja negra, ¿no? le entrenas, le das datos, le dices lo que tiene que salir, la red neuronal aprende, y por tanto, predice, y eso es lo que, esa era la respuesta, pero definitivamente es un vacío grande, ¿no? entonces no vayamos a la universidad, ¿para qué vamos a ir a la universidad si este cerebro de inteligencia artificial es capaz de hacer todo? No, definitivamente no. Bueno, aquí viene nuestra propuesta que tenemos hace ya un buen tiempo en el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, acá lo tenemos, CEPRESI, ¿cuál es nuestra propuesta? Que seguramente no va a ser aceptada, pero es una propuesta para ustedes, la gente que piensa, y para ti, este estimado José Luis, ¿qué te parece? Es la siguiente, tú lo has dicho en este programa que se necesita, como otras palabras, claro, que se necesita muchachos jóvenes con criterio, con capacidad de aprender cosas nuevas, que le llaman también la parte disruptiva, que es una nueva palabra para decir lo que siempre hemos pensado, de creatividad, alguien que sea capaz de hacer cosas diferentes al resto, y eso, ¿cómo se logra? Con un examen de admisión en la universidad que mida esa capacidad, que mida la capacidad de crear cosas nuevas, de aprender cosas rápido, cosas nuevas, pero de esa manera el Estado le dice al muchacho, por tu capacidad de análisis, de criterio, de deducción, de creatividad, tienes el derecho de ser estudiante universitario, inscríbete donde tú creas conveniente, puede ser estatal, privada, y como hay mil personas que han tenido la más alta nota, les damos una beca para que estudien, aquí está. Eso es lo que yo propongo, porque actualmente lo que se hace es un análisis, un examen de conocimiento, quien más ha ido a una academia, quien más ha aprendido en un colegio, que le enseñan cosas para el examen justamente, ingresan, pero una vez adentro no saben qué hacer, porque adentro la universidad, sobre todo la uni, que es creativa, se le pregunta cosas nuevas y están totalmente en la calle desesperados, ¿no? Y eso está mal. ¿Qué te parece entonces esa idea de tomar un examen general a todos los secundariosos que terminan de creatividad, de criterio, de análisis, de eso, una cabeza disruptiva? Yo creo que sí, deberíamos pensar en un nuevo examen de admisión, diferente, por lo menos para las instituciones públicas. Sé que en el sector privado es difícil, es diferente, y ahí incluso ellos reclutan tercio superior, no necesitan dar exámenes, hay ciertos criterios de evaluación y selección en las universidades privadas, también parcialmente en las públicas, pero sabemos que hay una competencia muy grande en las universidades públicas y la demanda es realmente grande, pero una oferta bastante limitada y por tanto se ve realmente tendremos que repensar la forma de cómo evaluarlos, sí, definitivamente. Es importante reconocer lo siguiente, hay instituciones muy, muy importantes que han hecho, le han dado muchas luces a este país, ¿no? Hablo de las instituciones de Saco Liberos, Prolo, Trilce, en su momento, Laverlo-Pridge, en su momento, que realmente le ha dado luces y campeones nacionales e internacionales de matemática, ¿no? Esas instituciones han hecho el trabajo del Estado, pero sin embargo, dado este nuevo escenario que tenemos, tenemos que repensar. Yo pienso que el Ministerio de Educación tiene que hacer algo al respecto para poder reconocer a estas instituciones como debe ser, impulsarlas, porque nos ha permitido tener mucho prestigio internacional, ¿no? Y obviamente, si tenemos prestigio internacional por medio de estos alumnos, nuestros alumnos del denominador común pueden también, digamos, tener oportunidades en el extranjero como estos señores. Entonces, realmente es importante que debemos repensar la forma con que se prepara un estudiante para ingresar a la universidad y estas instituciones han hecho un gran trabajo y por tanto, deberíamos buscar el mecanismo para, por ejemplo, ya hablar de inteligencia artificial en el examen de misión, ¿por qué no? Y hablar de algoritmos, de programación, ¿no? De idiomas también, ¿no es cierto? Y yo creo que no, 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 no basta, pues, un examen de conocimientos estrictamente robustos en matemática, en ciencias y letras, sino también en los nuevos conocimientos. Yo creo que es importante. La capacidad de aprender, eso. Así es. Eso se puede medir. Así es. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Estamos siempre en contacto con el ingeniero José Luis Mantari porque es un gran científico, productor de papers, animador de empresas y también ciertamente con gran carácter social, puesto que viene de un pueblo andino y tiene esa sensibilidad y quiere que el país progrese en base a la inteligencia. ¿O me equivoco, José Luis? Totalmente. Nosotros, nosotros, le comento, doctor Moestro Montoya, para resumir, nosotros en pandemia hemos desarrollado el sistema de ventilación de alto flujo y hemos producido dispositivos de ventilación que hemos donado. Hemos donado más de mil sistemas de ventilación de alto flujo al gobierno y nosotros, en su momento, hemos pretendido, el equipo, donar todo, la fábrica, al Estado, ¿no? Pero, sin embargo, definitivamente nuestros políticos hacen las cosas al revés. Y eso es todo un tema, ¿no? Yo pienso que si es que nuestra clase política tiene la ciencia por delante, ¿no? Actuando con ciencia definitivamente vamos a resolver problemas medularmente, como se deben hacer, y no superficialmente, ¿no? Y el que conoce, pues debe hablar sobre los temas, ¿no? Y no necesariamente un político está preparado para hablar de ciencia, de soluciones, de problemas importantes para el pueblo peruano. Y por tanto, la ciencia siempre tiene que estar por delante. Así es. Muy bien. Gracias, José Luis.